¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartita que yo guardo a donde te giri Te sueño y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquello guardo a donde te giri Te sueño y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que encanta la zona Se mueve su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descaso como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le diga que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Adenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos buena etapa y un chancheta Que si así que algún día demuestres esta irona Pues no queráis pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Te sueñé que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti Que yo guardo donde te escribí Te sueñé que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón La atiendo por ti, la atiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que ese aspe que algún día demuestres esta irona Pues no queráis, pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que ese a mi pique tú demuestres esta irona Pues no queráis, pa' Barcelona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!